Hola que tal amigos, soy alumno del canal de Medias Informáticas Español, bienvenidos a esta nueva clase, nuevo video, otra herramienta de trámites burocráticos, ya que a partir del día de hoy está disponible el registro de la vacuna, de la vacuna contra el COVID-19 a las personas mayores de 40 años o en el lapso de 40 a 50 años ya prácticamente se vacunó a todos los mayores de 60 años con ambas dosis y se está vacunando ya a las personas de 50 a 59 años y pues bueno, de hecho el pasado 28 de abril fue cuando se abrió la plataforma para los de 50 a 59 años ahora 28 de mayo se abre, un mes después exacto, la plataforma para los de 40 a 49 años, en el lapso de 40 a 50 queremos suponer que, o vamos por lógica, sin que sea información oficial, que el próximo 28 de junio se va a estar abriendo ya la plataforma para el rango de 30 a 39 años cabe mencionar que en este rango aproximadamente son un poquito más de 13 millones de mexicanos, en el rango de 40 a 50 años más o menos o 49 años, en el que están vacunando, que es de 50 a 59 años, hay poco más de 12 millones y en los adultos mayores, como ya mencioné en otro video, son un poquito más de 16 millones el procedimiento, pues muy sencillo, ponemos lo que es la curva, ponemos aquí también la captacha, lo que es la seguridad y le damos en confirmar curva, aparece el nombre, nombres, primer apellido y segundo apellido y debes decotejar que sean tus datos, le das quiero vacunarme, te va a pedir llenar los siguientes datos, de hecho es el mismo proceso que cuando los mayores de 60 años, que cuando los mayores de 50 años, pero bueno aquí lo estamos repitiendo para que si te olvidó, pues lo puedas tú estar checando, colocamos todos tus datos correctos y le damos en enviar y te va a decir que el resultado o que ha sido registrado exitosamente y ahí puedes descargar ayuda a tu expediente, tu expediente de vacunación para que ya lo lleves impreso y sea más ágil el trámite cuando se te avise ya que se va a hacer la vacunación que va a iniciar por ahí de la primera o segunda semana del mes de junio hay que estar pendientes para esperar tu vacunación para los, repito, más de 13 millones de mexicanos y mexicanas que están en este rango de 40 a 49 años les dejo el link que van a ocupar, regístense si están en este rango y aquí los estaré informando cualquier detalle sobre la vacunación como lo hemos hecho desde el principio salud y quizás a lo mejor hasta el próximo video